...de una fiesta. Sí, realmente la alegría es enorme, salió todo mejor de lo que pensaba, era un desafío porque era la primera y realmente la buena onda, la organización, todo se fue dando mucho mejor de lo que pensábamos, así que feliz. Fíjate que si le faltaba un broche a todo esto era que ganara un equipo nicoleño. Sí, realmente cerró todo, parece hasta que lo estuvieron probando, pero no, realmente muy contento, es un equipo que labura mucho, está Ulises Armelini, una persona que fue un profesional del automovilismo y se lo merecen. Este es el comienzo, estoy seguro de un gran éxito y una gran inyección económica desde el punto de vista turístico, comercial, para todas las ciudades de los alrededores, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, espero que hayan disfrutado y sí, que se lleven la confianza de que San Nicolás siempre los espera a todos con los brazos abiertos.